Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 6157 de Cafeterito Día para hoy sábado 6 de noviembre. Nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras muy pronto, en Facilísimo, su suerte. Y Apostar, tu vida cambiará raspando y vamos a conocer cuál es ese número ganador para esta hora. Suerte a todos los apostadores y es el número 2, 7, 3, 3. Número ganador 2733, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Gracias y saludamos a nuestros apostadores en Zupia y recuerde que con Cafeterito es más oportunidad para ganar.